Una firma estadounidense estima que gran parte de los ciudadanos de ese país rechaza la forma en que el gobierno gastó el dinero para responder a los hechos del 11 de septiembre del 2001. La encuesta del Centro de Estudios Brookings destaca que un 59% de los consultados afirma que se incrementaron las dificultades económicas actuales gracias al gasto de la guerra contra el terrorismo. A esto se suma el informe del Congreso estadounidense que señala derroches del gobierno en las guerras de Irak y Afganistán. Las pérdidas por el orden de los 30 mil millones de dólares provienen de contratos entregados a compañías privadas para proyectos innecesarios o insostenibles.